Muy buenos días a todos y FolaGori, bienvenidos a... PokeGen, bienvenidos a Pokémon Generation ¿Qué es esto, Fola, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos gráficos? ¿Qué es este juego de Pokémon? ¿Es nuevo? ¿Es oficial? No, a ver, tranquilidad a todo el mundo Este juego es un proyecto que lleva a cabo ya... No sé si lleva ya un par de años o un año, lo jugué yo hace... Hace mínimo un año y era bastante peor de lo que es hoy día La verdad, le han mejorado una barbaridad Y bueno, pues bienvenidos a este juego Para poder descargarlo es de PC exclusivo No es de Nintendo 3DS, ni de la Wii, ni de nada por el estilo Es de PC, es un juego indie hecho por fans de Pokémon Y programadores, obviamente Y han creado un motor gráfico Cell Shadding y todo eso Bueno, para la gente que no sepa lo que es Cell Shadding es Como el Wind Waker, por ejemplo Son gráficos de dibujos animados, por así decirlo Y, como os digo, es un proyecto de juego Que está muy bien hecho Gráficamente es una genialidad Los movimientos son también muy decentes Lo único malo es que, como os digo, es un proyecto No es ningún juego, ni siquiera está en fase beta Ni nada por el estilo Hace medio año, o sea, por verano de 2013 Es como que lo dejaron así de lado Pero ha habido una última actualización hace un mes Bueno, hace dos meses, mejor dicho En el 13 de diciembre creo que fue Hubo una última actualización donde implementaron las evoluciones De Nidoran a Nidorino De Nidoran a Nidorino Nidoran se sube un nivel Evolución a Nidorino, como os digo Es un proyecto Y la verdad es que está la mar Pero la mar de interesante Muy, muy, muy bonito Y ahora vamos a verlo Vamos a jugarlo, chicos Mucha de la gente que me esté viendo Probablemente ya sepa de este juego Pero ya que abajo os he dejado Para la gente que no lo haya visto nunca Y nada por el estilo Os he dejado el enlace Para poder descargaroslo Y todo lo que queráis Y la verdad es que está entretenido Podéis jugar multijugador No sé exactamente cómo se hace Pero probablemente sea Si os conectáis al mismo servidor O algo así por el estilo Probablemente sea algo así Por el estilo que esté también bastante bien Pero bueno, hoy vamos a jugar Selling Game Player Aquí lo veis Vamos a ponernos Fallout World 2 Porque yo he jugado Para más o menos ver Cómo eran los controles y tal Porque es un poquito regular El tema de los controles Pero, como os digo Es un proyecto Y está la mar de interesante Vamos para allá Single Player Aquí está Bueno, es el mismo servidor Yo he capturado ya a Pikachu Veis abajo a la derecha Si jugáis por primera vez No se aparecerá ninguno de los Pokémon Yo tengo un Pikachu Porque lo acabo de capturar Se captura haciendo click En el botón de borrar Si pinchas y cliqueas ahí Es como que Mira, acabo de romper la He roto la Pokéball Ahí lo veis Vamos a intentar capturar a este hombre Bueno, se rompe Espérate, espérate Tenemos que golpearle Ahí ahora Si le das Se golpea Y se intenta capturar Aquí lo veis Vamos a ver Uy, como lo capture Me cago en la cona Vamos, captúrate Nidoran Era un Nidoran o un Nidorino Ah, mira, lo he capturado Ay, Dios mío ¿Era un Nidorino? Vaya LOL Por Dios Vaya LOL Bueno, aquí lo veis Chicos, como digo Gráficamente es muy bueno Aquí lo veis Tiene un Celsiade Bastante bien conseguido Creo que el motor gráfico Es hecho con los Es hecho de cero Quiero decir No es ningún motor gráfico De ningún otro juego Ni nada por el estilo Sino que es un motor gráfico Hecho por la gente Que ha creado este juego Está bastante bien hecho Bien es cierto que El control No es nada del otro mundo Ni nada por el estilo Obviamente No tiene ni el dinero Ni el tiempo Probablemente Ni nada por el estilo Para hacer un buen juego Pero la verdad es que Está muy bien conseguido ¿Veis aquí a Growlithe? Joder, qué bonito Growlithe Por Dios Lo que no sé es cómo batallar Creo que es con el tabulador Ah, mira Con el tabulador Sacas a tu Pokémon Y si Ah, mira Si clicas aquí Te teletransporta la alma Por así decirlo del jugador Se teletransporta a tu Pikachu Aquí lo veis Ahora mismo estoy controlando a Pikachu Y puedo pelear ¿Lo veis? Si clicas en él ¡Wow! Madre mía Las animaciones son brutales ¡Dios! Si cliqueo Si cliqueo No sé cómo se Mira ¡Hola! Ay, Dios mío Es la hostia Este juego es la hostia Si le doy al 1 No sé cuántos ataques tendré A ver Mira, tengo dos ataques Parece ¡Hola! ¡Qué bueno, por Dios! Este juego es la bomba ¡Vamos! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, revéntale! Cuidado, escapa Escapa, escapa Pikachu, escapa Escapa Mira, puedo saltar y todo ¡Va! ¡Vamos, Pikachu! ¡Ay, Dios mío! Si le das al 1 Y cliqueas Es como que le matas, ¿no? Está bastante bien hecho, la verdad ¡Ay, Dios mío! Cuidado ¡No! ¡Pikachu! Ah, mira, ya le he ganado ¡Pikachu vuelve! ¿Cómo hago que vuelva? Ah, mira Ahora me persigue ¡Ah! Si ponga a Nidorino No puedo sacarle Me gustaría sacar a Nidorino Porque Pikachu está un poquito regular Vamos a curar a Pikachu A ver qué tal Ahí está Aquí lo veis Está el este del centro Pokémon A ver si puedo saltar Ah, mira Sí, sí puedo saltar desde aquí A ver si puedo curar ¿Puedo curar? Si le da tabulador, quizá Mira, para eso Vuelve mi Pikachu Ah, vale, mira Ahora ¡Sí! Se han curado La música es súper feliz La música está muy bien La verdad Es siempre la misma, obviamente Pero está genial Cuando yo jugué hace, como os digo Hace año y medio Había... Estaba Pikachu, Bulbasaur Charmander... No, estaba Pikachu Pikachu, Bulbasaur y... Y... Y Squirtle Y ya está Eso de arriba de las montañas y tal No había nada Vamos a ir a verlo Porque creo que no lo habéis visto suficiente Esto lo de Growlithe y tal Vamos para allá Eh... Como os digo No sé si pueden evolucionar Bueno, sí pueden evolucionar Ni... Ni... A ver Ni Doran puede evolucionar Ni Dorino Mira, está debilitado Pobrecillo, Growlithe Vamos a capturarle, ¿no? Vamos a capturarle Que está debilitado Venga, vamos a capturarle Por Dios Ahí está Vale, nos vamos ya Ahí está Supo que... Que luego lo cogeréis Y se coge automáticamente, creo Bueno, aquí lo veis, chicos Esto es el fin del mundo Ahora veis... Esto es un bioma de agua En el cual, supongo que habrá Pokémon Mira, hay uno Squirtle Ahí lo veis ¡Oh! Que se muere Por Dios, no te mueras, eh La verdad es que... Fijaos, el agua está muy bien Muy conseguida, el agua, eh La madre que me parió A ver si puedo luchar... A ver, si le doy al tabulador A ver, Pikachu Vente aquí Quiero que luches con Squirtle Lucha con él Ahí está Le doy al uno ¡Ay, don mío! Debe de morir, ¿no? O sea... Coño, Squirtle es tipo... Es tipo agua, ¿no? Mucho cuidado A ver si puedo sacarle de aquí ¿Qué haces, Cuero? ¿Qué haces, Squirtle? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Venga, ahora este ¡Wow! Ahora sí, ahora sí Es que le está haciendo placaje normal ¡Madre mía! ¡Impactrueno! ¡Es brutal! El juego es brutal Fijad la burbuja de Squirtle Es brutal Como os digo, es brutal Cuidado que me va a matar Que no te mate, que no te mate Ahora sí ¡Bien! ¡Lo hicimos! Derrotamos Le derrotamos Por Dios Vámonos por aquí Y vamos a entrar al gimnasio ¿Por qué voy a entrar al gimnasio? Pues porque no he entrado nunca Al gimnasio, perdón Al laboratorio del profesor OAC Porque no he entrado nunca Me habéis dicho que se puede... Bueno, me habéis dicho He leído en la página web Que se puede entrar Y yo cuando jugué por primera vez Como os digo, no se podía entrar ¿Easy? ¿Se puede entrar por aquí? Está súper vacío Obviamente Como os digo, es un proyecto No está ni acabado Ni yo creo que lo acabarán nunca Ojalá lo acaben alguna vez Con historia y tal Puede ser la hostia Imaginaos El sistema de combates Es muy bueno Yo creo que Si hacen un juego para Wii U O algo así por el estilo El sistema de combate Yo es que lo veo perfecto Quizá sea un poco engorroso Darle al 1 Al 1 Al 2 Al 3 Con los dedos sea un poco engorroso Pero yo la verdad es que lo veo Fenomenal O sea, el sistema de combates Es brutal, chicos Es brutal Si queréis Cuando Poco a poco Cuando el juego vaya evolucionando Y tal Voy a ir Si queréis Hago vídeos Poco a poco Viendo Viendo como se actualiza Y tal el juego Podría ser la verdad Bastante interesante Si queréis lo hago Y si no, pues No pasa nada Pero yo creo que Vais a querer que lo haga El juego, como os digo Fijaos, esto está totalmente vacío Pero esto antes Como os digo Hace un año O incluso Yo creo que hace meses Esto no existía Y ya la he hecho Como os digo El desarrollo es bastante lento Pero imaginaros que Este juego Este proyecto Es bastante improbable No, pero imaginaros que Este proyecto lo compra Nintendo Sería La hostia O sea, es que sería Brutalísimo Pero brutal O sea, no sé A mí me encantaría Fijaos, esto es La parte de arriba Esto de aquí ¿Qué es esto de aquí? No sé No sé, pero parece Un fallo gráfico O algo así por el estilo No sé Veis aquí Como os digo Está todo Son diseños que pone Por poner Para que la gente lo vea Y le diga que le gusta O no le gusta Pero yo, como os digo Lo veo todo tan bien Tan genial No sé, me encanta Me encanta Estoy enamorado de este juego Y sobre todo enamorado Del sistema de combates Y el tema de las animaciones De los combates De los ataques y tal La verdad es que Me encanta Me gustaría sacar a Nidorino La verdad Quizá ahora ¿Nidorino? ¿Es Nidorino? No es Pikachu Quiero sacar a Nidorino Pikachu, vuelve ¿Cómo puedo? Me gustaría sacar a Pikachu Me... Quiero sacar a Pikachu Ahí ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Ahora? No, es Pikachu otra vez A ver, Pikachu, vuelve Pikachu, no seas egocéntrico Cabroncete A ver, no puedo sacarle Ni... No sé cómo hacerlo, chicos No sé cómo hacerlo No... Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga Aquí abajo en los comentarios Y le seré eternamente agradecido Vamos a luchar Una lucha más, chicos Lo dejamos Venga, con Pidgey ¡Vamos, Pidgey! ¡Impatrueno! Qué poquito le quito, por Dios ¡Ay, Dios mío! Este Pidgey es un loco, eh ¡Vamos! Ha hecho ataque arena ¿Lo veis? ¿Veis el ataque arena? Se ha llenado todo de arena Brutal Como os digo, esto es brutal ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! No estoy dando nada Los Pokémon tienen como... Como una especie de estamina Cuidado, cuidado Que me hace tornado ¡Ay, Dios mío! Que ha desaparecido Ah, no, está ahí ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Ay, Dios mío! Que se ha metido ahí entremedia Nidoran Vamos a atacar... Ah, Nidoran, venga Vamos a darle duro ¡Vamos, Pikachu! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me ha hecho? Creo que me ha hecho látigo malicioso O algo así ¡Patrueno! ¡Zoneale! ¡Zoneale! ¡Pikachu, zonea! ¡Ay, Dios mío! Qué bueno es ¡Qué juegazo, por Dios! Es brutal Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que haga más vídeos así Cuando lo vayan mejorando y tal Pues decídmela aquí abajo en los comentarios Y si hay alguna cosa más Que no hayáis visto Y que habéis jugado Y que queréis que lo enseñe Que os lo enseñe Pues decídmela aquí abajo en los comentarios Podéis dejar un like también Si podéis apoyar este juego O queréis apoyarme O lo que queráis Podéis dejar un like Como os digo Un comentario Todo lo que queráis Suscribidlos si no estáis suscritos Convertidlos en folanos Me cago en la cona Y nada más, chicos Venga, un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!